fútbol y menudencias fútbol y menudencias son hola gente hermosísima mañana acá en buenos aires venimos anoche de tener un gran programa con el tanito santarciero sintonía monumental con el amigo dani con el amigo sergio gran programa lo puedes ir a ver hoy si no lo viste anoche gente la doble vara del bosteriodismo quedó más en evidencia esta semana más en evidencia que nunca por suerte existimos nosotros y ustedes que son nuestro ejército de producción que no se les escapa nada y acuden a nosotros mandando la batiseñal nosotros acudimos al rescate la doble vara del periodismo del bosteriodismo en realidad como decía quedó muy expuesta esta semana primero por aquel supuesto empujón ad vincula no no fue empujón miran con la misma vara para ustedes no había sido empujón el de tv esa mañana tampoco y ahora yo no quiero hablar de eso hablemos de lo que pasó ayer boca va a intentar incorporar al claudio aquino en el mismo pero para que veas cómo es una operación en el mismo programa se babeaban con tal de quitarle a aquino de manera barata a vélez quitarle poderío a vélez quitarle posibilidad de ser campeón y posteriormente cuando hablan con el arquero de huracán capitán galíndez le dicen no vayan a vender a los jugadores de cheverría y no sé quién más que que se desarman y tienen que ser campeón la distinta vara porque porque ellos si ven con buenos ojos fortalecer al equipo de la river y ven con malos ojos fortalecer al river de hecho vas a ver caras de sorprendido morena belterna haciendo preguntas y no sé no es insólito pero acá queda muy expuesta como es una verdadera operación en un mismo programa gente este domingo estoy cumpliendo años y voy a estar con ustedes compartiéndolo en el post partido independiente river ojalá que sea con triunfo así que si no está suscripto a celo y activa la campanita porque muchos no se enteran cuando estamos en vivo es totalmente gratuito y solamente pin clic en la campanita clic en suscribirte y te avisa de todos los vídeos que subimos y todos los vivos gente sin más preámbulos vamos al vídeo yo te estoy llamando a un jugador si oscar pero es claro yo lo ato a la parte de la cama lo hace todo lo que me dijo alguien es pase o no pase si al daño lo hicieron ya perturbaron y tiene razón un club quiere ofertar con un jugador y es un daño un club quiere ofertar con un jugador y es un daño pero cerremos los mercados paz entonces no estoy de acuerdo con ustedes la verdad no estoy de acuerdo no bueno te hacen un daño bueno típica típica pero hace está bien es legal es legal no está bien el daño si la chiquitampia que se renueve a pase presidenta presidenta yo lo tiene algo de vélez información del lado de vélez no hubo ningún llamado de boca a la dirigencia de vélez por aquino y vélez tiene una decisión tomada es tajante no va a negociar y no se lo da a boca aquí no no va a negociar y no se lo da a boca aquí no ni aunque el jugador no quiera jugar más de acá al final de campeonato pero es que volvimos no hay negociación o sea de boca no llamaron a vélez y en vélez son tajantes y contundentes no van a negociar y no se lo dan a boca ni aunque el futurista digo diga de acá al final de campeonato no juega también porque no lo llamaron a ellos está también está también eso que hace vélez como está bien lo que boca hace con medina porque necesita tener la medida del equipo entonces deciden no venderlo a medina y les deciden no desprenderse de aquí no salvo que pase eso que decís pero creo que hay algo en el fútbol argentino hay algunos códigos del fútbol argentino de no usar la cláusula entre clubes argentinos a pesar de que él y tiene contrato hasta diciembre tiene contrato hasta diciembre es un pacto taseo ni siquiera lo puede hacer pero no no sería no o sea el llamado fue al jugador creo también que al representante pero no a vélez y vélez es tajante no hay forma de darle aquí no 12 segundos después ya que es capital no les pueden sacar a los chilenos del medio que la rompe si el campeón es la doble vara gordito no sólo chileno dijo que se quedan y dan de van ahí no quiero ofregar por un jugador y es un daño que no se venda Y es un daño Ah bueno No le pueden sacar a los dos chilenos del medio Que la rompe si quieren ser campeones Dele Quintero, yo lo ato a la pata a la cama Lo hace todo el mundo a Boca y están llamando a Medina Y River quiere a Guedas Disculpame Que no se venda La doble vara gordito